El Poder Ejecutivo dispuso el ascenso de 5.932 agentes de nuestra Policía Nacional, de los cuales la mayoría beneficia a los miembros de la institución que ostentaban el rango de raso. La disposición ejecutiva indica que estos ascenso tienen a bien ascender a 1.999 agentes que hasta el día de hoy eran raso, pasan a ostentar el rango de cabo, mientras que 982 pasan de cabo a sargento, 833 de sargento a sargento mayor, 354 de sargento mayor a segundo teniente, 535 de segundo teniente a primer teniente y 546 de primero teniente a capitán. Del mismo modo, 400 y 500 capitanes pasarán a ostentar el rango de mayor, mientras que 199 mayores ostentarán el rango de teniente coronel. Del mismo modo, 69 tenientes coroneles pasan a ostentar el rango de coroneles de la Policía Nacional. El listado de estos ascensos ya se lo hemos facilitado a ustedes a través de las redes y en el día de hoy ya en estos momentos están subiendo el listado para que los oficiales y agentes que fueron ascendidos se busquen en ese listado y pasen por recursos humanos a buscar el telefonema que lo acredita como oficiales ascendidos o que puedan ostentar el rango que se le ha ostentado en este momento. ¡Gracias!